Rostro divino, bien sangrentado, cuerpo llenado por nuestro bien Calma renigna, gustos en ojos, lloran los ojos que a ti te ven Crucificado en un madero, manso portero fue él por mí Por esa alma, triste y llorosa, suspir ansiosa, Señor, por ti Por esa sangre, soy redimido, de toda culpa, por mi Señor Fui levantado y transformado en bella imagen del Salvador Manos preciosas, tan lastimadas, por mi que balas de nubes de la cruz Por este valle, sin alegría, mi alegría, mi muerte y luz Por esa sangre, soy redimido, de toda culpa, por mi Señor Fui levantado y transformado en bella imagen del Salvador Manos preciosas, tan lastimadas, por mi que balas de nubes de la cruz Por este valle, sin alegría, mi alegría, mi muerte y luz Por esa sangre, soy redimido, de toda culpa, por mi Señor Fui levantado y transformado en bella imagen del Salvador